Bienvenido a un video más de tu canal El Salvador Drone En esta ocasión nos encontramos en la legendaria ciudad de Santa Tecla Llena de artistas, deportistas, escritores, tanta historia Así que si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, dale like y comparte Así que a volar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video